Hola, en este vídeo, hablaremos un poco del juego de, Yu-Gi-Oh! Duelo de Arena, que acaba de estrenarse este 26 de junio 2014. Aún anda con problemas el juego, antes no salía el botón de registrarse ni loguearse. Para eso teníamos que ir manualmente a la página de, Mini Clicks, para poder loguearse. Pero ahora, ya la misma página del juego te direcciona a la página de, Mini Clicks. Y decirles, que, el juego de Yu-Gi-Oh! Duelos de Arena, por ahora, al parecer solo permite jugarlo a ciertos países. Tengo amigos de, España, que si pueden jugar, amigos de Estados Unidos, que también pueden jugarlo. A los países que no deja jugar, generalmente tengo amigos sudamericanos. Ecuador, Colombia, Perú, Chile, y otros más. Tampoco nos deja jugar el juego. La solución no está en crearse cuentas Facebook de país de España. Al parecer esto tiene que ver con la, IP, esperemos que pronto solucionen esto porque según dijeron que durará una semana el regalo de 10 cartas. Yo mañana probaré con un programa de cambiar, IP, para así ver si realmente es por la, IP, las restricciones para jugar el juego. Bueno, eso es todo, suscribanse a mi canal de YouTube y me suscribiré al tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!